Gracias. El liderazgo en las publicaciones es fundamental. La gente de Lidival no solo debe ir among authors, como pone Panmer. Debe liderar, debe ser primer autor, último autor, coprimero, coúltimo. Eso es lo que nos da valor, lo que nos da relevancia y lo que nos da peso. Esto es por áreas para que tengáis una idea. Estas son figuras de la memoria científica. Disponéis de ellas en la página de Lidival y lo podéis ver. Pero yo la uso para referenciar eso, la importancia del liderazgo en esto y en toda la actividad. Hay veces que hay que salir de la zona de confort. Está bien estar en grupos, en networking, en redes, en ciber, en programas europeos, en consorcios, pero tenemos a veces que dar el paso adelante, molestarnos un poco e intentar liderar esos proyectos, liderar esas publicaciones. Eso es más trabajo y, como digo, salir de la zona de confort. Vamos con lo que es la madre del cordero, que es el conseguir financiación estable y permanente de los grupos. Esto es de los datos de 2022. Si os fijáis, hemos aplicado sobre todo en el Carlos III, que es nuestra institución. Somos instituto de investigación, uno de los 35 institutos de investigación acreditados por el Carlos III y, lógicamente, intentamos acceder a todas las ayudas. El año pasado fue un poco desastre, si veis el éxito que tuvimos a nivel de recursos humanos, tanto en Río Ortega, el programa de Río Ortega es el equivalente a López Alboquí, como en Sara Borrell, Miguel Servet. En los proyectos de investigación clínica sí que tuvimos un proyecto financiado, si no me equivoco. No lo veo bien. Confundo datos del 2023 con 2023, pero creo que sí. Los proyectos de investigación, los famosos FIS, los proyectos PI, tuvimos un 37% de éxito. Se dieron, si no me equivoco, 7 de 19, lo cual está más o menos en nuestro porcentaje de éxito histórico. Y participamos, intentamos pedir en otra serie de ayudas, la verdad que con poco éxito, sobre todo en las de recursos humanos. También participamos en alguna ayuda del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y también tenemos unas ayudas, digamos, estructurales del Ministerio de Sanidad, como es el Plan Nacional de Drogas y la financiación de la ONT en trasplantes. Eso fue en 2022. Si vemos la evolución de esto, que tuvimos una tasa de éxito de todo lo que solicitamos del 39%, y lo miramos con respecto a lo que ha ocurrido este año, esta es una tabla que me han pasado ayer la gente de gestión de proyectos nacionales, vemos que hemos pedido más cosas. Se ve más pequeño porque hemos pedido más cosas. Afortunadamente hemos pedido más cosas. Hemos pedido 17 proyectos del Plan Nacional y solo nos han dado 5. La tasa de éxito es de 29,4%. Hemos bajado. Eso es preocupante para mí. Eso es preocupante para mí. Tenemos que ser, tenemos que presentar proyectos, proyectos competitivos, porque esto es el background, la base en la que nos fundamentamos para la financiación de los proyectos. Y hemos bajado. En proyectos, en ayudas de recursos humanos, por ejemplo, hemos presentado 6 Río Ortega, los equivalentes a López Algo. Está muy bien, porque esto lo financia a mitad de Carlos III. El problema es que del 6 solo hemos conseguido uno de financiación. Encima ese uno, como han sido otras instituciones más hábiles que nosotros, pues se la han llevado y la han fichado antes y la han contratado para el hospital. Es un residente inmuno que me pasó lo mismo el año pasado, también tuve todo Río Ortega y también se me ha ido a otro hospital del entorno. Tenemos que intentar ser más atractivos. El Miguel Serdeno se consiguió. Sara Borrell hemos conseguido uno. Es la ayuda que hemos tenido. En los ciber se ha incorporado un grupo, el grupo de nanomedicina se ha incorporado a ciber. O sea, hemos conseguido un Juan de la Cierva, un Juan de la Cierva que dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, equivalente a Sara Borrell, hemos conseguido uno ahí. O sea, hemos conseguido un Sara Borrell y un Juan de la Cierva. Uno por cada ministerio, no está mal, pero tenemos que ir más allá. Hemos pedido otras ayudas en las que no hemos tenido éxito, más o menos. Lo que viene a decir esto es que tenemos que prepararnos, tenemos que estar... Sabemos que en febrero o marzo salen las ayudas del Carlos III y sabemos que nos dan poco plazo. Por eso, os anuncio ya que igual que el año pasado, cuando el Carlos III anuncia la acción estratégica, ya hemos planificado y será una sesión en la que estará el equipo de gestión de proyectos nacionales y yo y todos los que queráis pedir una ayuda del Carlos III, que os anima a todos los que estéis aquí y que corráis la voz por el hospital, por el instituto. Tenemos que pedir proyectos y tenemos que prepararnos. El 18 de enero a las 4 de la tarde tendremos una sesión para preparar todo esto, para dar claves, para que ya tengamos la propuesta preparada. Será básicamente como el año pasado. Habrá pequeños cambios, pero no se esperan grandes. Entonces sabemos dónde tenemos que trabajar. Aunque no se haya presentado por el Carlos III, aunque no se haya preparado, vamos a prepararnos. Vamos a buscar gente para presentar y cubrir toda la capacidad que tenemos en Miguel Servet, en Sara Borrell, en Río Ortega, en las ayudas de bioinformáticos, que ya os digo que estamos preparándolo ya, ya estamos trabajando en ello desde el IDIBAL. Ese tipo de cosas tenemos que estar por delante. Si no, tendremos problemas. ¿Vale? Queda clara la fecha y queda anunciada. Proyectos competitivos europeos. En esto hemos mejorado, pero tenemos que seguir mejorando. La verdad es que los grupos del IDIBAL están entrando, están pequeños, lo encontraréis en las memorias, lo tendréis continuamente. Estamos mejorando. El equipo de gestión de proyectos europeos está permanentemente con el radar buscando ayudas y convocatorias donde podemos participar. Es fácil que en un momento dado os llamemos y digamos, oye, ha salido esta convocatoria y hay una call en este campo. Os llamaremos para ello. Y os pedimos que seáis proactivos. El equipo ayuda mucho en lo que es la redacción. Hay mucho papeleo, mucho escribir, mucha burocracia y mucho de saber pedir el presupuesto y una serie de reglas. En esos casos específicos os ayudarán. Pero vamos haciéndolo mejor. También ese es el buen mensaje en proyectos europeos. En innovación y transferencia, esto es de la memoria del 2022, vamos haciéndose, siguen haciendo actividades. Sabéis que hay un equipo de innovación potente dentro del IDIBAL y que está ahí para colaborar, para ayudar. Hay diversas estrategias. Ellos se encargan de ver los trabajos que hacemos. Si tienen posibilidad de patente, si tienen posibilidad de protección, si tienen posibilidad de desarrollo tecnológico, si tienen posibilidad de salir al mercado. Uno de los objetivos, indicadores que tenemos es cuánto sacamos al mercado. ¿Somos capaces de crear empresas? ¿Spin-off? Es difícil desde un instituto de investigación. Se suele hacer más en OPIS, en organismos públicos de investigación. Pero debe ser nuestro objetivo. Además, es uno de los indicadores que nos evalúa y nos mira el Carlos III. No voy a ir a las grandes cifras, simplemente lo vais viendo, ¿vale? Porque lo tenéis en la memoria. Quien quiera ir, os animo a que entréis en la memoria que está colgada en el IDIBAL. Ya os digo, la memoria completa es del 30 de septiembre porque es obligación del instituto, como instituto acreditado del Carlos III, presentarla en tiempo y el límite es el 30 de septiembre siempre. La unidad de ensayos clínicos. Es una unidad muy valorada a nivel nacional. Es una unidad que tiene proyectos de fase 1, fase 2, proyectos en ensayos clínicos en fases precoces, muy potente. Veis aquí todos los servicios que participan, ¿vale? En estos ensayos que lleva la unidad de ensayos clínicos. Asociada también con una plataforma que tenemos, no lo he dicho antes, perdón, pero en innovación tenemos la plataforma de temas. Aquí tenemos la plataforma de Esclen también asociada a los ensayos clínicos. La financiación que hemos conseguido o las asistencias con los ensayos clínicos va increscendo. En 2022 sí que parece haber un plató, pero parece que en este año 2023 los datos indican que ha vuelto a haber un repunte. Esperemos que se siga manteniendo. Viene la gente de fuera a aprender de nuestra unidad de ensayos clínicos, ¿vale? Porque es una unidad potente. Sabéis que está situada en el pavillón 15 y que el equipo de ensayos clínicos y de la agencia puede participar perfectamente y colaborar con vosotros a lanzar más ensayos clínicos. Creo que en el entorno de los hospitales la gente conoce bien esta unidad. Dos pinceladas de gestión. Yo no soy el director de gestión, es Galo Peralta, pero básicamente deciros que el presupuesto del IDIBAL ronda los 12 millones, más o menos, ¿vale? Este año incluso un poco más alto. Ahí viene todo lo que conseguimos de financiación. Destaca siempre la ayuda estable que da el gobierno de Cantabria, básicamente a través de la consejería de Cantabria. Tenemos las convocadoras competitivas que es un 24% y la parte importante de financiación, como veis, son los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son esenciales en una institución como el IDIBAL. Nos lo miran, ¿vale? Sí que es cierto que yo siempre lanzo el mismo mensaje y vuelvo a lanzarle. El ensayo clínico es fundamental para hacer, primero, para tratar a pacientes con medicamentos en los que otras situaciones no tenemos posibilidad. Segundo, para liderar y hacer networking, liderar y hacer networking en trabajos, posicionarnos. Y tenemos que aprovecharlo como posicionamiento. Y tercero, para... Redwork, se me ha ido la otra. Siempre digo las tres. Ahora mismo las tres. Ah, bueno, y el tercero, sí, la financiación. ¿Vale? Ahí lo veis. Pero la financiación es para hacer cosas. Pero tenemos que ser, en ensayos clínicos, tenemos que ir a liderar también nosotros. Y os recuerdo que en la... Y lo aprovecho para decirlo ahora, que en la convocatoria de Carlos III, en junio, suele ser más retrasada, hay ensayos clínicos independientes de la industria, promovidos por investigador. ¿Vale? Es una convocatoria muy útil para medicamentos huérfanos y para ensayos que no tienen el interés de la industria, pero que dan una financiación. Son exigentes, pero también dan mucho prestigio al conseguir uno de ellos. ¿Vale? Los gastos que tiene el IDIBAL son básicamente estos. Aunque tenemos un presupuesto de 12, hay que tener en cuenta que ese dinero es de los proyectos que conseguís los investigadores. ¿Vale? Que conseguimos los investigadores. Aquí, en este caso, son los gastos de funcionamiento de la estructura del IDIBAL, que es importante. ¿Vale? Que es muy importante y muy relevante. Porque el IDIBAL, entre otras cosas, tiene personal adscrito al IDIBAL. Como veis en esta figura, cuando se habla del personal de investigación, el personal que tiene el IDIBAL, el IDIBAL tiene mil investigadores, mil personas dedicadas a investigación. No nos equivoquemos. Lo que pasa es que hay de esas mil, unas ciento y pico, a día de hoy están contratadas con proyectos o con estructura del IDIBAL. Porque hay que tener una estructura, hay que tener una estructura de gestión y hay que tener una estructura de plataformas tecnológicas. Toda la actividad que hacemos, todo lo que desarrollamos en IDIBAL, necesita masa gris para pensar los proyectos, las ideas y cómo trabajarlos. Pero necesita un aparato de gestión muy importante. Si no, no somos hábiles. Ir a una convocatoria europea, si no tienes un aparato de gestión que te apoye, no vale para nada. ¿Vale? En nacional, igual. Tenemos todos los días que estar justificando cosas. Y vienen los momentos, siempre, además, todo es para mañana. ¿Vale? Por eso también es importante que al equipo de gestión se le ayude, se le ayude desde los investigadores. Cuando os piden memorias, cuando os piden que rindamos documentos, cuentas, ayudad, ayudad a hacerlo en tiempo, por favor. Las plataformas científico-tecnológicas. Tenemos el biobanco, tenemos la citometría, tenemos la micoscopía, tenemos la unidad de ensayos clínicos, plataformas tecnológicas importantes. Por cierto, aprovecho para decir el biobanco. El biobanco, como cualquier banco de dinero, está para moverlo. Nos estamos acostumbrando a incluir muestras en el biobanco, a tener una colección de muestras excepcional, pero también tenemos que darle salida. Y ahí está el networking. Las muestras del biobanco no son para meterlas, meterlas y no hacer nada con ellas. Son muestras para meterlas, colaborar y que nuestra gente haga colaboraciones, busque a gente para que use esas muestras. Cada uno de los investigadores que hemos metido muestras en el biobanco sabemos qué muestras hemos metido y para qué las queremos. Vamos a dar la salida. Un biobanco que solo entra y no sale, tampoco es útil. ¿Vale? Mensaje. Y abajo muestro lo que son las figuras, las figuras de nivel de investigador en Europa, según la clasificación EURASES. Son R1, R2, R3 y R4, pero no son residentes. No son MIR, son BIR. Son R1, es el equivalente al estudiante predoctoral, en esta memoria salen cuarenta y tantos, pero voy a decir que son más de cuarenta y tantos, son ciento y pico, de hecho lo tuvimos que corregir en los indicadores del año pasado. Me he dado cuenta al ver la diapositiva. R2 son aquellos postdoc recientes, aquel que acaba de leer una tesis. R3 es investigador, ya postdoc, ya unos años que ha conseguido su primer proyecto, pero que todavía no es independiente para conseguir financiación. Y R4 son los investigadores responsables, por ejemplo, del IVA, de los grupos IVA. ¿Vale? Esos son los niveles. Tenemos que, tenemos mucha proporción de R1 y R2, mucho número. Tenemos que aumentar en R3 y en R4 y también tenemos que buscar el balance de género. Veis que la mayoría de los R3 y R4, digamos, los investigadores más senior, son varones. Tenemos que intentar que esa parte aumente. Además, os he decidido también otro comentario estratégico, ¿cuál era pedir ayudas de Carlos III? El ser mujer y menos de 45 años ayuda. Ayuda a conseguir financiación. ¿Vale? Bueno, todo esto lo podéis trabajar con las estructuras de soporte y gestión que tenemos en el Iguibar. No voy a hablar de ninguna de ellas. Las tenéis aquí. Si vais a soporte en la página web, tenéis a todo el equipo que os puede ayudar a todos en conseguir estas acciones. Son esenciales. Desde el primer momento que tenéis una idea para lanzar o que no sabéis cómo lanzarla, id donde ellos. Ellos os van a dirigir, os van a explicar, os van a contar para dónde, con qué pasos a seguir. Y esto es esencial también. Podés ponerte a trabajar como un loco sin ir bien dirigido y al final no tienes éxito y eso es muy frustrante. Y al final lo que hace es que la gente se agote. ¿Vale? Formación. Formación hacemos. Tenemos el fórum, el fórum que se inició hace ya dos años, fue en 2022, Galo, o 2021. 21, ya pasa el tiempo, es que pasa. Sí, en 2021 se inició. Es un foro de formación online internacional que ha tenido muy buena acogida. Hay otro foro también, hay otro, se ha creado también el Minds Master, que es un máster para gestores de innovación, en colaboración y dival con la Universidad Antonio Nebrija. Y luego tenemos Santander Biomedical Lectures, esta es una sesión de Santander Biomedical Lectures, aunque sabéis que solemos invitar a gente de fuera potente y que nos sirve de colaboraciones. La última sesión la dio María Mittelbrun, que fue una sesión estupenda, la verdad. Sinergias cada 15 días para esos investigadores, digamos, R2 que podrían pasar a R3 y también para, a veces va algún R4, pero habitualmente los R2, R3 y Progress Report para nuestros R1, para que se vayan curtiendo cada 15 días. Lo tenemos en Iribal, hubo una época que fue online a raíz de la pandemia, pero ya son sesiones que tenemos en el instituto, habitualmente lo hacemos en la sala líneos. Hacemos más formación y, por ejemplo, esto es lo que hacemos en verano, que es una manera también de tener cantera de gente, sobre todo de gente predoctoral y de técnicos. Gente que viene de otras universidades en verano a formarse a los grupos de Iribal. Aquí es un ejemplo, hay muchos más, en la memoria, está sacado de la memoria de 2022, podéis tener muchísimos más. Hemos tenido más actividad de formación, como han podido ser los contratos en el programa de garantía juvenil o los contratos con el programa de investigo. Esto nos ha ayudado mucho a plataformas de Iribal. Hemos tenido gente contratada con estas ayudas en las plataformas tecnológicas y en los aparatos de gestión. Ahí veis los nombres, también sale de la memoria. Y otra cosa muy, muy importante de Iribal es la divulgación. En los proyectos de investigación del Carlos III también te preguntan de cómo difundís a la sociedad, cómo divulgáis y cómo transmitís el conocimiento a la sociedad. Cada día se valora más y esas partes también hay que emplear un poco de tiempo en rellenarlas correctamente para que tengan su valor. Aquí veis todo lo que se participa en el día 11 de febrero de la Mujer en la Ciencia, la Feria de la Ciencia, la Noche de los Investigadores, Semana de la Ciencia, el Pine of Science, el Café Escolar y visitas escolares. En el Iribal están continuamente colegios viniendo a ver y a implantar esa cultura de la investigación que también es importante que nos planteemos con la gente más joven. Hemos conseguido donaciones, cada vez conseguimos más. Hemos tenido distintas asociaciones que han venido y han dado en 2022 este tipo de ayudas. Y a la derecha arriba pongo en interrogación esas donaciones anónimas. También tenemos donaciones anónimas de mayor o menor cuantía, pero de gente que no quiere que se haga publicidad de su donación, pero que están donando dinero. Esta cultura es la que tenemos que intentar promocionar en esta región, en el entorno de Iribal y de Valdecilla. La gente quiere apoyar la investigación. Vamos a facilitarlo y vamos a que vengan dando estos fondos. Ahora quisiera meterme en esta parte. Os he contado un resumen de la memoria de Iribal. Pero Iribal es uno de los 35 institutos acreditados por el Carlos III y formamos parte de lo que se llama Alianza de Institutos. Habitualmente tenemos una reunión mensual, todos los institutos, con el Carlos III, con el director de Carlos III, Cristóbal Velda, en la que hablamos de cosas. Entre las cosas que hacemos para compararnos es el cuadro de mandos entre institutos. Hay un cuadro de mandos con cuatro ejes, gobernanza, proyectos, bibliometría, transferencia y difusión. Y esto es lo que hacemos y nos sirve para compararnos. Tengo un cuadro de mandos del 2020-2021 porque va con retraso. Este cuadro va con retraso. Hemos mandado los indicadores del 2022, ahora a fecha hace no mucho, y esto nos serviría para compararnos. Traigo un poquitín... Ahí, no lo he marcado aquí, perdón. Ahí sí, con el ratón puedo hacerlo. Nuestro instituto es el 9633. Este de aquí, ¿vale? Veis, y este es el número de proyectos presentados, proyectos financiados en convocatorias competitivas. Como veis, estamos ahí, hasta el 2021 estábamos en el 40 y tantos por ciento, 20-21 estábamos 40 y tantos, 50 por ciento incluso llegamos, ¿vale? Esto es, veis, que estamos en la media de todos los institutos. Nada que objetar con esto para un instituto de nuestro nivel. A esos niveles, estamos bajando. En 2022 fue el 39 por ciento, en 2023 estamos en el 29 por ciento, ¿vale? Es decir, estamos bajando. Y por eso he insistido mucho. Tenemos que ser muy conscientes que tenemos que ir a pedir proyectos. Hay que tener en cuenta que muchos de los investigadores que teníamos en Iribal que pedían proyectos competitivos, también están jubilándose, están retirándose. La gente más joven es la que tiene que tirar de esto para que se siga manteniendo, ¿vale? Ese es el porcentaje total de financiación conseguida en todos los proyectos, nacionales, europeos, internacionales. ¿Ves que el Iribal tiene, el número de proyectos tenía 46, si no me equivoco, en 2021? ¿Vale? El número de proyectos financiados en 2021. En 2022 ha subido un poquitín más el número de proyectos financiados europeos. El porcentaje de investigadores principales asistenciales en los proyectos que se consiguen, el Iribal está en cifras incluso aumentado en 2021 alrededor del 60 por ciento. Está en la media, incluso un poco más alto que otros institutos. No estamos mal. Es decir, la mayoría de nuestros IPs son investigadores del hospital que hacen asistencia y al tiempo hacen investigación. Atención primaria y cuidados. Si os fijáis en el eje de la Y, el porcentaje es muy bajo. ¿Vale? Está en el 4 por ciento para atención primaria y alrededor de lo mismo en cuidados, en profesionales de enfermería dedicados a la investigación. Tenemos dos grupos de investigación, uno de atención primaria en área transversal y otro de enfermería. El objetivo es incrementar estos porcentajes, pero no son incrementarlos creando nuevos grupos, porque los grupos tienen que pasar una evaluación externa por el comité científico externo y tienen que demostrar una capacidad. Y eso no es tan fácil pasarlo, ¿vale? Y eso también es muy frustrante. Prepara una convocatoria para que luego te den un palo y te digan que no. ¿Vale? Es competitivo. Es más, un approach que estamos intentando realizar es que la gente de primaria, la gente de enfermería se dedique, se integre en los grupos ya creados. Que aumenten la masa en esos grupos y que participen ahí. Es donde podemos ir. Esta es la financiación que tenemos en proyectos europeos. Si os fijáis, 9633 hemos subido en 2021 y la financiación que tenemos no es muy alta. Estaba en 2021 alrededor de los 200.000 euros. Hemos aumentado el número de proyectos, aunque no son mucha cantidad. En este 2022 hemos aumentado y esperamos seguir aumentando. Tenemos que poner el foco, de verdad, en Europa. ¿Vale? En Europa hay que poner el foco. Id a las personas que están en proyectos europeos. ¿Vale? Interrogarles, darles caña, que os consigan calls, que os digan dónde poder actuar porque es nuestra fuente de financiación. En Europa hay muchas posibilidades. Ahora mismo, y además en salud, era un campo donde iba a disminuir la financiación y ha aumentado mucho. Entonces, bibliometría, tenemos un índice normalizado muy bueno. Digamos, el índice normalizado de impacto, el impacto normalizado por debajo de uno es lo que sería catastrófico. Nosotros estamos en el 2,3%. ¿Veis que estamos? Bastante bien. Los que están muy altos son institutos de investigación muy, muy, muy potentes, muy grandes, de Madrid y Barcelona. Pero para el tamaño de nuestro instituto estamos muy bien. Aunque también un llamamiento ha bajado un poquitín el índice normalizado en 2021. Esto en dos años tampoco lo podemos ver, pero tenemos que tenerlo en cuenta y tenemos que usarlo. Esta comparación entre institutos nos viene muy bien para saber dónde estamos. ¿Vale? Filiación. Filiación. Esta la traigo porque habréis recibido muchos de vosotros correos de Hassam y de la gente de producción en la que os dice habéis publicado un artículo y no habéis filiado bien vuestro instituto. Estamos en el 51,6%. El Carlos III nos va a exigir tener niveles por encima del 80, por encima del 90. Esto nos lo han sacado los colores. Es de la única cosa en la comparación de indicadores cuando hemos tenido una reunión con ellos, que tenemos que usar el instituto, luego vamos viendo nuestros indicadores por separado. Nos dicen, por aquí, por aquí, nos ha sacado un informe. La pega que nos han puesto es esta, la filiación tan baja que tenemos. La gente puede filiar Hospital Valdecía, debe filiar Hospital Valdecía, debe filiar Universidad de Cantabria, quien esté en la Universidad de Cantabria, y debe filiar IDIVAL, si estáis en IDIVAL. Es más, os anuncio que en el próximo plan de ayudas, la gente, los trabajos que no estén filiados como IDIVAL, no se van a considerar. Tenemos que contar con eso. Llevamos anunciando ya un año que la gente tiene que filiar. Y si vais en colaboraciones con otros investigadores que han llevado el artículo, no se habéis fijado, cuando corregís el artículo y anunciáis una serie de modificaciones, también tenéis que decir la modificación en la filiación, que nos han puesto IDIVAL. Porque para nosotros es esencial, porque también el Carlos III nos lo va a evaluar y nos va a penalizar a la hora de las ayudas. Que lo sepáis. Acabo con esto. Plan estratégico. Ya el plan estratégico le presenté en una sesión anterior. Nuestro plan estratégico tiene cinco objetivos principales y se resalta en mayúscula y negrita lo que queremos. Seguir con la excelencia, pero hacer transferencia al sector productivo, al sector productivo o al hospital. Una evaluación que nos piden habitualmente son guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica tienen mucho valor para el Instituto de Salud de los Carlos III a la hora de las evaluaciones y las ponemos. Este año resaltamos cinco. Solemos buscar las internacionales y solemos buscar las nacionales en las que vamos liderando. De las cinco, solo liderábamos en una. Está bien, está muy bien, pero tenemos que intentar que las cinco que estemos, las lideremos nosotros también. Tenemos que liderar esas guías de práctica clínica en las que tenemos experiencia en participar. Pero ser los líderes de ello. Internacionalización. He insistido mucho en Europa. Tenemos que salir a Europa. Es un objetivo él solo. Porque es la manera de captar recursos importantes. Y además, el networking que haces en Europa es fundamental. El IDIBAL es un elemento vertebrador y debe participar con la sociedad. He puesto diapositiva de divulgación. Las donaciones han ido aumentando. Una cosa que hemos aprendido en la COVID es que tenemos que abrirnos a la sociedad, explicarles y contarles lo que hacemos. Cuanto más lo hagamos, todo va a ir más rodado. Cuando queréis hacer un estudio en el que participen asociaciones de pacientes, participen voluntarios, siempre va a ser más fácil con eso. Por cierto, ya os anuncio que en el Consejo Científico Interno del IDIBAL se va a incluir un representante de las asociaciones de pacientes. Porque es una necesidad que tenemos como instituto. He puesto en naranja y he reforzado captación y retención de talento. Es mi obsesión. Yo todos los días, en mis sueños, siempre tengo algún momento que dedico a esto. Mi obsesión es que la gente más joven os dediquéis a entrar en el mundo de la investigación. A tirar de ello. Necesitamos que la gente joven se incorpore claramente a la investigación. Que creáis en la investigación. Y que traigáis recursos. Networking. Que salgáis fuera. No os quedéis en las paredes del hospital. Yo trabajo en un laboratorio. A mi gente siempre le digo, no os quedéis en las paredes del laboratorio. No os encerréis en el laboratorio. A la gente del hospital de Liribar le digo, no os quedéis en el hospital. No os quedéis en Cantabria. Hay que salir mucho. Hay que hablar con la gente. Y además hoy en día tenemos Zoom Teams. ¿Verdad? Pues vamos a usarlo para esto también. Y promover la comunicación interna. Las sinergias entre los grupos. Otro indicador que no he puesto. Hay muchos indicadores. He puesto alguno. Es, por ejemplo, las colaboraciones entre grupos de Liribar. También se mira el porcentaje de colaboraciones entre grupos. No solo se quiere que hagamos. Yo quiero que hagamos relaciones externas. Pero también tenemos que colaborar entre nosotros. Y un ejemplo que engloba muy bien estos cinco objetivos de Liribar. Y el plan estratégico de Liribar para 2022-2026 ha sido el proyecto Corte Cantabria. Corte Cantabria es un estudio. Se me ha copiado mal la diapositiva. Prospectivo. Multipropósito. No hay objetivo concreto. Pretendemos conseguir 50.000 voluntarios. A día de hoy tenemos 33.000. Hemos pasado los 33.500. Y queremos seguirles cada tres o cuatro años. Ese es el objetivo de Corte Cantabria. Esperamos llegar a los 50.000 para final del año que viene y comenzar ya el seguimiento. Incluso en este mismo año nos estamos planteando ya empezar a hacer algún estudio adicional con todos los voluntarios. Ya hay estudios dentro de los proyectos. Criteros de inclusión son muy sencillos. Residentes en Cantabria y edad de 40 a 70 años. Os vuelvo a recordar cómo los reclutamos. Por el call center de inscripción voluntaria. Vienen al hospital, al pabellón 20, rellenan un consentimiento informado y un cuestionario online. Y luego sacamos muestras de sangre y hacemos estudios de impedancia y metría. Pulsar actividades en algunos. Y son voluntarios de la Corte Cantabria. En este año 2024 tenemos que hacer actividades para seguir enganchándoles. Tenemos una newsletter que hacemos mensual en la que les informamos de todos los procesos, de todos los progresos de la Corte. Les informamos de los proyectos que están en marcha, publicaciones, etc. La Corte Cantabria tiene dos cosas importantes. Es una población muy representativa, que tiene una tasa de participación muy alta, aceptación del 52%, que tiene un seguimiento cada 3-4 años y que tiene acceso o comunicación con los datos, datos clínicos. Y además que están normalizados. Esto es un valor muy importante de Corte Cantabria que da mucho peso a este proyecto. Lo que quiero haceros ver es que Corte Cantabria engloba los objetivos estratégicos de nuestro plan. Que Corte Cantabria es de todos. No es de Marcos López Hoyos, no es de Javier Crespo, no es de Galo Peralta, no es de María José Marín, no es de la gente que estamos en el Comité de Dirección, en la que están también, se ha incorporado recientemente Eloy Rodríguez de Neurología, se ha incorporado personal de transformación digital de la consejería. No es ese proyecto, no es nuestro, es de todos. El proyecto nos están viniendo gente, ya tenemos, hemos presentado convocatorias europeas, hemos presentado convocatorias nacionales en el proyecto, con investigadores de fuera de Cantabria. Pero es que los de aquí podéis tirar de Corte Cantabria. Desde ya os digo que si tenéis ideas, incluso puede ser devolver a reclutar voluntarios para una encuesta de lo que penséis, está disponible, que ese Corte Cantabria es vuestra. Que por plan de gobernanza en el año 2025, en abril, yo me tengo que quitar de Corte Cantabria. Ya se ha quitado la mitad del Comité de Dirección que inició en abril del 2023, como mandaba la gobernanza, y en abril del 2025 nos quitamos la otra mitad y viene otra gente. Es un proyecto de todo Cantabria, para todo el sistema de salud. Los hitos que hemos tenido en este tiempo son estos. Arrancamos en 2021, hemos tenido donaciones de gente, hemos tenido los hitos de los voluntarios, hemos conseguido algo de financiación, y básicamente es lo que muestro, sobre todo, son los hitos en cuanto a voluntarios. Tras dos años y medio en marcha, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos más de 33.600 a día de ayer, tenemos estas muestras derivadas, que están disponibles para proyectos de investigación que tengan financiación, tenemos los datos, los datos pueden ser datos que, si tenéis capacidad de analizarlo, se pueden pedir datos, tenéis en la página de investigadores todo el catálogo de datos que tenemos, incluso tenemos ya, dentro de los participantes, 2.670 con tumores, estos tumores, y esas muestras están depositadas en el banco de tejidos. El biobanco tiene un nodo de muestras solubles y de muestras sólidas tejidos. He dicho antes, el banco está para mover el dinero, el biobanco está para mover las muestras. Y es lo que tenemos que hacer, mover las muestras. Y ya supongo que muchos lo habréis oído, pero también os anuncio ya que ya empezamos a estar en PanMed. Esta ha sido la primera publicación en la que hemos presentado en sociedad el proyecto Corte Cantabria. Está publicado, ya está en PanMed. Estar en PanMed es una cosa muy buena. O sea, nos hemos puesto a la gente que ha participado en el diseño del proyecto como autores y siempre vamos a poner, encantable a cohort collaborators. Esto es una norma de la Corte. Todas las publicaciones que salgan de cohortes siempre tendrá un autor corporativo y veis en el Acknowledgements, sale toda la gente que participa. Evidentemente, este proyecto es de mucha gente y no puede salir todo el mundo en los títulos. A partir de ahora, todos los proyectos que salgan en cohortes siempre saldrán los investigadores que han llevado la idea, que han hecho el proyecto y saldrán también todos los colaboradores de cohorte. Os pongo, hay diez proyectos ya en marcha, de mayor o menor en Jundia, asociados a cohorte y hay nueve presentaciones que hemos hecho en distintas jornadas y congresos nacionales e internacionales. Vamos contando cohorte por el mundo y lo que pretendemos es que vosotros participéis de esto. Aquí lo hemos contado muchas veces, pero estos son proyectos, jornadas que hemos contado fuera de este entorno. Como conclusiones de esta presentación, los investigadores responsables de los grupos IDIBAL, no lo he dicho, pero quiero insistirlo, hay treinta grupos, hay investigadores responsables o dos co-investigadores responsables, son el nexo de unión con el Consejo Interno del IDIBAL. Y el Consejo Interno se reúne con la dirección del IDIBAL para discutir cosas, usar de los investigadores responsables para ese nexo. A parte nos conocemos, a mí me tenéis disponible, la gente que me conoce me tiene disponible, tenéis mi correo y se puede interaccionar con nosotros. Tenemos una trayectoria ascendente todavía en publicaciones, en proyectos estable y tirando para abajo, ahí igual me columpia un poco, por eso he dado tanta importancia a los proyectos, ¿vale? Y en ensayos clínicos sí que seguimos, y además en 2023 ya os digo que hemos aumentado otra vez la capacidad. Los servicios tecnológicos y de gestión están a disposición de los investigadores de Cantabria. Os he enseñado la página web en soporte, en la página web de IDIBAL tenéis a todos. Darles trabajo, más trabajo del que tienen, tienen mucho, pero que tengan más, sería buena cosa. Las ayudas de IDIBAL lo que buscan es retener talento e incorporar nuevo talento. Y tenemos que darle una vuelta y tenemos que pensar en esto, ¿vale? He insistido varias veces, es que es mi obsesión, de verdad. Como director científico de IDIBAL es mi obsesión a día de hoy. Nos vamos haciendo mayores y necesitamos que sea vía nueva. Y Coorte Cantabria es la gran oportunidad de investigación en nuestro entorno. Aprovecharla. Ir a Coorte Cantabria. Tenemos muestras, tenemos datos para que los empleéis en proyectos de investigación. Vosotros o liderando proyectos a nivel nacional en el que se basen en Coorte Cantabria. ¿Vale? Y con esto a cabo. Feliz Navidad a todos. No sé si hay preguntas, comentarios. ¿Queréis influir en alguna cosa? Si no, es buena hora para incorporarse a trabajar. Nada, pero creo que no hay preguntas, ¿no? Me ha faltado poner el correo electrónico mío, pero bueno, marcos.lópez y el corporativo arroba.scsalud.es. Abierto para cualquier sugerencia o comentario. Yo quería hacer una broche final, que creo que es clave para que la investigación encantada, en el que se va a decir, avance, desde el reconocimiento. Esto solo va a funcionar, sabiendo que lo principal para el hospital y para el portal central son los pacientes y la asistencia, porque hay una voluntad de vida de muchas personas que quieren tener con el entorno de la investigación. Y eso incluye a nuestros mayores, la gerencia y la dirección del hospital, son claves. Los investigadores clínicos que investigan a más del diario, que son la base y el motor del instituto y del hospital. Los investigadores de plantilla, que son poquitos, y el personal técnico y de gestión, que estáis hoy representados aquí, los hay muchos, y que hacéis también una labor excelente en el día de hoy. A todos, señor presidente. No, nada más. Gracias. Hay una pregunta, hay una pregunta al fondo. Hay una pregunta al fondo. ¿Ha levantado el brazo? ¿Ha levantado el brazo o no? Bien, eso es un dato que, mira, precisamente ayer hemos tenido la reunión del comité de dirección. Ya tenemos datos y podemos sacar, simplemente los datos analíticos, ver cosas como que hay un nivel de hipercolesterolemia en Cantabria elevado. Tenemos una serie de datos ya para sacar en cuadro de mandos que queremos aplicar para que, además, difundir a la población. Es decir, el tipo de dieta que tiene la gente, incidir en hábitos de dieta que son inadecuados, incidir en que los niveles de glucosa son también elevados. Es decir, tenemos una serie de indicadores ya para hacer un poco de transferencia a la sociedad a la hora de hábitos de vida y de comportamiento. El transferir como modelos de atención sanitaria que se traslade directamente al Servicio de Cantabria de Salud en un proyecto de cortes no es una cuestión. Llevamos dos años y medio. Es imposible tenerlo en dos años y medio. Es probable que hasta dentro de cinco, seis, diez años no tengamos esa visibilidad. Todo también depende de esas colaboraciones, de esos proyectos que surjan en relación al corte. Pero no es una cuestión de que en dos, tres años podamos tener esos resultados de transferencia. Eso en ningún caso. Sí que vamos a ampliar ya información que tenemos para lanzar mensajes. La newsletter que mandamos mensualmente, que ahora vamos a lanzar la de ya la de previa, la de este mes de diciembre, pues es una newsletter, es una buena herramienta para trasladar mensajes. Pero como transferencia al hospital, al Servicio Cantabria de Salud, a día de hoy, es todavía demasiado pronto. Sí, Fernando. Fernando. Fernando, preguntas acerca de nuestra relación con el IBVTEC, que sabéis que es un instituto de investigación también más dedicado a investigación básica, que está coparticipado por la Universidad de Cantabria y el CSIC. La relación es a día de hoy, el director del IBVTEC, Piero Crespo, está en el patronato del IBVAL. Las relaciones entre investigadores del IBVAL son esporádicas, más bien dependen de nuestra relación personal, pero sí que la política, la idea y siempre la existencia, por lo menos de esta dirección científica, también intentamos acercarnos para crear estructuras de investigación conjunta. Investigadores del IBVAL, por ejemplo, oncología, están participando con ellos. Investigadores de inmunología, yo como inmunólogo, he colaborado, he avalado investigadores, colaboro con Fernando Calvo también, colaboro con Ramón Merino, de inmunología. La parte de microbiota, en digestivo, Javier Crespo también colabora, y las colaboraciones son así. Hay más colaboraciones, pero sí que es cierto que no están institucionalizadas de un modo que digamos que haya ese flujo más fluido y tenemos que seguir trabajando en esa línea. ¿Más preguntas? Pues nada, vamos a nuestra actividad asistencial e investigadora. Gracias. Gracias. Gracias.